Hola chicos, un nuevo video, estamos en Black Ops 3 de nuevo Y estamos con la KN44, me cago en ti, Pablo Con la... Vaya por Dios, ya están con los francots It's not so good Eso no está muy bien, pero bueno Vamos a empezar a jugar ¿Qué dices? O sea, ¿cómo no le puedo matar Yendo con un hacha, un melee Un arma de melee, tío Contra ese pranguelo Uh, 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 qué cabecita Y qué rojo me he quedado, chaval Voy a intentar no encararle Encarar a nadie, porque si no, me va a matar Uh, con la dingo Uy, con la dingo, uy, con la dingo, uy, con la dingo ¿Pero qué te pasa a ti, muchachete? No sé ni cómo le he matado, así que voy a irme de aquí Estoy ultra rojo Ay, te mueras, desgraciado Te vas a suicidar, así que me voy yo por otro lado Perfecto A ver, compañeros, estamos aquí con Pablo Y Álvaro, que no se me ha olvidado comentarlo Ay, señor Bueno, Álvaro, no se te oye Me cago en todo Cortar y quemar No sirve ni pa' cagar Ya empezamos Mira, ya veremos Ya veremos tú quién va a jugar con eso, ¿sabes? Pues yo A ver Oye, si te quieres subir el micro Mejor para mí Ya, ya, ya Mira, se van a cagar, chaval Porque le voy a hacer un 360 Ay, qué cabrón Ahí está, perfecto Vale, perfecto Voy a mirar una mirita Rápida Uf, madre mía Uf, madre mía Vale, no le hago chacar ahí Porque sé que me van a matar ¿Eh? Vale, vale Es que ese tío no falla ni una bala El maldito cacuyo Uf, le he dejado tocado Le he dejado tocado Le he dejado tocado Como le haga una más Lo mato Claro, eso sí Para Ahora mismo darle Hay que hacer magia Vale A ver si viene por aquí Rápido Vale Por aquí no hay nadie Vale, una UAV Steel Cuidadito con ello También te voy a decir Ojito que no viene nadie Ojito que no viene nadie Ojito por ahí Ojito por aquí Que sube el Menda Y te Mende Una rajada que flipas Vale Cuidado que está ahí Cuidado que está ahí Vale Me he hecho la doble por lo menos Sé que es una mierda de De purificador Lo que acabo de hacer Pero bueno Vale Están todos por aquí dentro, eh Si nos la jugamos bien Se puede hacer muy bien Muy bonito Muy bonito Top, pero Ahora toca matar Ahí va Ahí va Que no Me ha pegado A ver, dale la vuelta Porque van a salir por ahí Madre mía Qué cabeza Liga de aresa Es flipo Es flipo Simplemente es flipo Vale Voy a intentar mirar un poquito Vaya por Dios Vaya por Dios Pero bueno A ver Comentamos algo O es que simplemente Nos descojonamos el enemigo Yo veo lo de comentar algo Que luego me dicen Yo creo que se me están Descojonando de mí Sí, puede ser ¿En serio? ¡Oh! Madre mía ¿Qué haces? Parece que te están andando Por detrás, chaval ¡Ey! ¡Joder puto! Vale, verme por aquí abajo Que estoy viendo piña Piña, 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 piña Tío, pero que... Juan Carlos No, 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 no Buah, menos mal O sea, no O sea, joder Vale, eso me va a proteger por ahí ¡No, no, 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 no! ¡Ala! Y me matan en el último momento Flipante ¡Yo flipo! Y es que se pregúnen la vuelta cuando estoy detrás suyo Voy a subir más de volumen Bueno, es que Palo revienta oídos, eh Lo de Palo no es normal A ver si nos hacemos una bajita guapa Con el Franco Estaría mal... No estaría mal, eh ¡Ay, tío, no puede ser! Era buena la baja, era buena la baja Te coronas, ¿no? ¡No, no, no! ¡Qué potra, chaval! Me cago en su cabeza Su cadávera entera ¡Venga! ¡Y me da! Yo a él no, pero él a mí sí Lo normal, lo típico Él te da, tú a él no Me cago en tu cabeza, ya está Vale, vale Vale, va a ser un poco difícil Que yo mate aquí un poco Así que voy a dar la vuelta Cuidado, que está aquí toda la tropa Mosquetera ¡Ojito, ojito, 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 ojito! Como me mete a la casa Puedo ser el mejor De mi casa, obviamente ¡Buah! Tiene que haberme esperado Al purificador, chaval Y se hubiesen enterado ahí De lo lindo, chaval Vale, vamos a 86 bajitas Fácilmente me puedo hacer Unas cuantas Vale No puede ser, tío ¡No puede ser que me raje! Vale, me he hecho unas tres Me la he intentado hacer El no-scode en mi vida No puede ser Que está ahí abajo Que está ahí abajo Campeando A ver si le puedo dar con esto Va a ser muy difícil ¡Hala! ¿Pero qué dices? Ahí está ¡Qué tiraco! ¡Qué tiraco, la verdad! Me estoy metiendo Me estoy metiendo Unos cuantos tiracos Que son impresionantes, la verdad ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ese tío De la P de los 6 Me está veniendo muy nervioso ¡Muy nervioso! Cuando termino la partida, chaval Le parto ¡Ah! Ahí está 22, 16 No quiero mirarla Macho, deja de jugar con ese franco Que es muy asqueroso, tío Es muy asqueroso Pero bueno, chicos Espero que os haya gustado la partida de Blacos 3 La verdad que nada mal Y nos vemos en la próxima ¡Chao, chao! ¡Dios!